Caso Nicolás Petro, Máximo Noriega acudirá a la Fiscalía Máximo Noriega acudirá a la Fiscalía por el caso de Nicolás Petro y Day Vásquez. Solo cuando la Fiscalía lo requiera, Máximo Noriega, dirigente político en el Atlántico, viajará a la capital del país para reunirse con el ente acusador. Así lo expresaron miembros de su equipo de comunicaciones. Asimismo, desmintieron que haya planteado algún acuerdo con el organismo. Esto se da luego de que el ex precandidato a la gobernación del departamento pidiera una citación para rendir testimonio, interrogatorio o versión libre y aclarar las menciones que se le hacen dentro del proceso que se le sigue a Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito, así como por lavado de activos y a su expareja Day Zurich Vásquez por este último delito y por violación de datos personales. Noriega, quien fue directivo de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Atlántico, apareció en uno de los chats entre el diputado y su ex esposa. En un reciente trino manifestó, he sido víctima de un complot orquestado desde afuera del pacto histórico con agenciadores internos, pero no lo olviden, de la mano de Dios triunfaremos, nada debo, nada temo. En otra publicación expresó que nunca ha cometido delito alguno y ha participado en entramados de corrupción. De acuerdo con él, pese a los intentos de ataque para involucrarme en unas disputas familiares, es claro que algunos buscan objetivos políticos. Nada debo, nada temo y confío en Dios. Sigo firme con el cambio. Fuentes cercanas a Noriega señalaron que no hará declaraciones a los medios de comunicación tras subvención en las diligencias judiciales recientes y que el momento lo hará por medios oficiales y con la asesoría de su equipo jurídico. El señalado padrino político del hijo del presidente, según las declaraciones de Vázquez, habría sido el intermediario entre los cuestionables aportantes económicos a la campaña de Gustavo Petro y el diputado del Atlántico. Sin embargo, durante la captura del diputado, le envió un mensaje. Nicolás tiene que responder a sus problemas en la justicia y lo hará de manera cabal. Yo aspiro y le ruego a Dios que salga libre de toda esa responsabilidad y también le digo públicamente, fuerza, porque él no es un delincuente expreso.